Probad y ved. Historia de hoy, sueños. Hola, Marcia. ¿Todo bien? Más o menos. Acabo de suspender la universidad. Y lo peor es que falta poco para graduarme. No tengo cómo seguir pagando. Después de que mi padre falleció, mi familia está enfrentando muchas dificultades financieras. Hasta mis hermanos tuvieron que suspender los cursos que estaban haciendo. Pues sí. Lo que gano en la cafetería no da para nada. Y en mi vida, también todo está saliendo mal. Dios, creo que me abandonó. No sé qué hacer. Dios, creo que me abandonó. No sé qué hacer. Dios, creo que me abandonó. Dios, creo que me abandonó. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un momento enciende y al otro está apagada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo puede estar todo bien en mi vida si ya no tengo comunión con Dios? Hace ya casi un año que vengo dándole disculpas a Dios, diciendo que en cuanto las cosas mejoren, yo arreglo todo. Señor, perdona mi falta de fe. Gracias por ver el video. Hola, Marcia. Disculpa que te despierte. Es muy temprano, lo sé, pero necesito hablar contigo. Ayer, después de que hablamos por la tarde, me vine a casa y durante la noche tuve una experiencia con Dios. Él habló conmigo a través de un sueño. Yo soñé que estaba en el cielo y vino del trono una voz que decía, alaben al Señor nuestro Dios, todos ustedes, sus siervos, ustedes los que le temen, tanto pequeños como grandes. Entonces, ¿me estás entendiendo? Yo vi en el sueño que Dios es el rey de todo el universo y dueño de todo. Mi fidelidad debe ser el resultado de reconocer su soberanía divina. Y cuando nosotros nos volvemos de ese reino, no existe razón para temer. Dios no me abandonó. Fui yo el que se apartó de Él. Y el origen de todo fue mi falta de fe. Y después, mi infidelidad. A partir de ahora, yo seré una nueva persona y voy a administrar mejor mi dinero. Ay, Señor. Ahora, disculpa. Disculpa el desahogo, amiga. Gracias. Amén. Amén. ¿Qué cosa? ¿Un trabajo? Pero es justo lo que estaba necesitando. ¿De pintura en una casa este domingo? Puedo, puedo, claro que puedo. Yo era pintor antes de entrar a la universidad. ¿Te acuerdas, no? Aquel primer servicio de pintura, por indicación de su amiga, no fue solo un simple trabajo de domingo. Fue el comienzo de una idea extraordinaria que se hizo realidad en pocos meses. Mario decidió poner todo en las manos divinas y dio inicio a una pequeña empresa de arreglo de casas especializándose en la restauración de viviendas viejas. Él dejó el curso de Derecho y comenzó otro de arquitectura. Hoy, él es un gran empresario en el ramo de la construcción civil. Esta es una parte de la historia de Mario. Él crece cada día en la gracia de Jesús. La vida cristiana es crecimiento. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.